Un accidente de tránsito que involucró a un microbus y a otros cuatro vehículos menores sucedió en Viña del Mar, luego de que el chofer del transporte de pasajeros sufriera un infarto mientras conducía por calle 3 Norte, en pleno centro de la ciudad. De acuerdo a datos entregados por Seguridad Ciudadana de la Comuna, en el bus de carácter particular se trasladaban estudiantes de la Universidad Adolfo y Báñez quienes no habrían resultado afectados de consideración producto del impacto. En tanto, el chofer fue sometido a maniobras de reanimación por personal del SAMU, para posteriormente ser trasladado hasta el Hospital Gustavo Frique de la Ciudad Jardín, producto de la situación, carabineros debió cortar el tránsito de vehículos por la zona, mientras era superada la emergencia.